¡Váyanse todo, la puta! ¿Quién empieza? ¡Vamos, Negros! Tenemos un buen movimiento Hey, pienso en la madura Pienso en vos, te estoy viendo, no tenés sentimientos Hey, me pregunto Hey, me pregunto Es como un movimiento Que tengo un pase de respira Con tu objeto, o tu objeto de Panza de tortura Por qué me parece que no tenés ni siquiera estructura Es ver que esta peste Es que es que se encuentre a oeste O a ese este Es decir que lo pueden decir Pero contra mi solamente te vas a morir porque no vas a resistir Este existir es que decir Que manera de improvisar Y solamente no puede ir a fingir Por qué vos te quedes bueno Sos como vato, hasta luego gato Te mataste con el consuelo Ya, 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 ya Ya, ya, ya Me parece que este no prueba ninguna Yo rapido en la cuna, te digo mi hermano Que me matan la luna Sabes que en esto es careta de Santa Fe Te digo mi hermano que te saco toda la fe Sabes que en esto vengo y tengo todo strong No es porque eres mejor corso Lo metes porque soy el desperador Todos ya saben que esto es lo de muestro No saben, no pueden hacerlo conmigo Te matan en este momento No puedes hacerlo, te mando para tu casa Mi hermano, sabes que nadie te salva Asi nomas un amigo se hace tiracho Solamente son putas balas de salva No mi hermano no te voy a gatillar Pero te digo mi hermano que te voy a matar Sabes que en eso vengo y rapes mi arma No puedes hacerlo conmigo Porque te mato y te... Lo va a gatillar Lo va a gatillar Lo va a gatillar No aguanto los brazos Mira loco como filma Tiene toda la cantidad Bueno, mejoramos No apliques vos chavales Vos, 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 aquí me loco Vos, ya, ya Siempre sabes que es coherente No puedes hacerlo conmigo porque te mato Sabes que yo soy el vidente Pero vos sos un simple y consciente Sabes que en esto vengo y te lo rima Sabes que en esto vengo y yo soy el que te arrima Sabes que en esto vengo y yo soy el que te arrima Sabes que lo de muestro Pero no puedes hacerlo mi hermano Ya sabes que en mi rima siempre incremento Te digo que mi hermano sabes que Puto como bolo de feco Así nomas te digo que ya sabes que te mato No puedes hacerlo porque con mi prima de barato No puedes hacerlo, solo es un barato Sabes que en esto vengo y yo te lo demuestro Sabes que en esto, sabes que me trabo Pero te digo mi hermano que ya te mato Hey para que te acabas de matar recién Que tu rat es tu arma pero te tiraron la cien Hey entiendes que no te da porque no lo aguantas No siquiera soportas Hey entiendes que no agotas ni abortas Porque con estas fluidez no te reportas No lo notas, ves Hey entiendes que solamente agotas Tus recursos porque la gota te va a consumir Hey entiendes que eres vergotas No se nota que en tu mirada solo hay derrotas Te odio Hey entiendes que en tu mirada solo hay derrotas Te odio Hey entiendes que insolentes se pierden en la nada Porque es importante que a los mismos Elegantes hagan de manera improvisada Pero bueno ya te caderné Entonces hasta luego novio papá Que queres, hasta acá Si solamente desiste de fejo Pero que? Pero que tomo? Pero que tomo? 3, 2, 1 Pásate que en la siguiente ronda aplaude Pero que tomo?